Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Nos acercamos en estos momentos a un punto clave en Bitcoin. Estos próximos días decidirán el próximo gran movimiento que tendremos en las criptomonedas y por supuesto deberíamos aprovecharnos del mismo. En estos momentos nos encontramos en una zona muy importante que sería justo el nivel de los 25.000 dólares en Bitcoin. En estos momentos nos situamos un poco por encima justo en la zona de 25.927 dólares. Como podéis comprobar durante estos últimos dos días hemos tenido una caída muy grande en el mercado cripto que yo esto simplemente lo veo como una buena oportunidad para ganar dinero en el corto plazo o al menos para aprovecharnos y darnos cuenta de los posibles próximos movimientos de Bitcoin. Como estuvimos comentando mientras se situaba en la zona de los 30.000 dólares no nos interesaba holdear altcoins ni buscar posiciones largas en Bitcoin a pesar de que yo intentara una posición que no salió bien. No es zona para comprar altcoins y no es zona en este caso para seguir buscando ciertos niveles altos sino que necesitamos comprar cuando el precio está abajo. A mí personalmente no me gustan demasiado esas compras en niveles altos o esas ventas en niveles bajos. Y en estos momentos ¿por qué os he dicho que estamos en una zona muy importante y que deberíamos estar buscando ahora mismo? Estamos justo en sábado 19 de agosto de 2023 y justo dentro de un día y medio aproximadamente cierra la vela semanal en un día y 11 horas. ¿Qué vamos a estar buscando durante estas próximas horas? Lo más importante y lo que deberíais tener en mente es que Bitcoin en estos momentos debería cerrar la vela semanal por encima de la anterior que en este caso estaría sobre el nivel de los 24.800 dólares. Por lo tanto tendremos una preisposición alcista en Bitcoin si cierra la vela semanal por encima de 24.800 dólares. Yo personalmente ¿qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando al cierre de esa vela que se dará dentro de un día y medio y nos dará al menos algo más de información acerca del próximo movimiento de Bitcoin. Pero si lo que estamos viendo este fin de semana es un movimiento a la baja el cual la vela cierra por debajo me está dando a entender que Bitcoin ya no quiere ser alcista sino que va a cambiar estructura durante las próximas semanas. Y para ello lo único que tenéis que hacer es fijaros en este caso en los últimos movimientos que tuvimos en Bitcoin en una temporalidad semanal. Si os fijáis el mínimo que se formó justo a principios de este año en enero de 2023 que se dio sobre los 15.000-16.000 dólares fue el primer swing low de un movimiento alcista en el mismo. En el cual tuvimos un mínimo, un mínimo mayor que el anterior y un mínimo mayor que el anterior. Entonces para nosotros seguir con ese ciclo alcista en Bitcoin sería necesario mantener el nivel de los 25.000 dólares. Un cierre diario y semanal por debajo nos da a entender que Bitcoin quiere ser alcista durante las próximas semanas o al menos el resto de este año 2023. Por lo tanto muy simple, si la vela semanal y la vela diaria son buenas, cierran por encima de 25.000 dólares, tenemos una vista aquí arriba en el nivel de los 32.000 dólares. Y si cerramos por encima de 25.000, el precio de Bitcoin sí o sí debería subir al menos a la zona de los 31.000 dólares, pero bajo mi punto de vista deberíamos visitar el nivel de los 32.000 dólares en el medio plazo durante este próximo mes de septiembre y octubre. En cambio, si vemos que Bitcoin durante los próximos días forma un mínimo más pequeño que el anterior, no me interesará demasiado buscar ciertas operaciones en long, sino que me gustaría esperar durante esos próximos días, semanas, una vez hemos creado un mínimo decreciente, que el precio venga, crea un mínimo más pequeño. Y en este caso utilizaríamos esta zona como una zona de oferta para poder posicionarnos en corto e ir a atacar estos mínimos más o menos formados sobre la zona de los 20.000 dólares y ya más adelante a largo plazo el nivel de los 16.000 dólares. Tenemos dos escenarios muy posibles, por supuesto, solo se van a dar esos dos, no hay más posibilidades en estos momentos y yo personalmente me decanto por la primera. Si nos fijamos justo en la dominancia de Bitcoin, se encuentra en estos momentos en un 49%. Muy atentos a este nivel porque es muy importante ahora mismo en Bitcoin. En una temporalidad semanal justo rompimos la zona de los 48,5%. Y es muy importante, ¿por qué? Porque una vez ese nivel se rompió, justo esta zona de aquí arriba, veis que se rompió, no volvió a retestearla. Es decir, tendríamos que haber roto, retestear ese nivel y a partir de ahí que se dé un movimiento alcista en la dominancia de Bitcoin. ¿Qué esto qué quiere decir en Bitcoin? Que básicamente Bitcoin tendría que haber subido a la luna. ¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando Bitcoin. ¿Por qué nos refugiamos en esta moneda? Como estáis viendo, se está acercando ese nivel que yo estaba esperando, el 48,5%. Por tanto, si seguimos respetando tendencia alcista en una temporalidad diaria y semanal, yo personalmente pienso que Bitcoin volvería a la zona de los 32,000 dólares. Siempre y cuando respetemos más o menos 48,5% y por supuesto nunca rompamos el swing low anterior que estaría en 47,3%. Si este movimiento que yo espero se da, nos llevaría en este caso a Bitcoin a la zona de los 32,000 dólares. Si en cambio formamos un mínimo más pequeño que el anterior en dominancia en Bitcoin, esto querrá decir que las altcoins están listas para tener un movimiento alcista muy, muy, muy interesante durante los próximos meses. Yo personalmente me decanto por la primera opción, ya os lo digo, y a partir de esa primera opción, cuando Bitcoin llegue a la zona de los 32,000 dólares, a partir de ahí para mí finalizará el movimiento alcista y veremos qué nos enseña la dominancia. Hemos visto que Bitcoin ha coincidido justo en estos momentos cuando se ha dado la caída con ciertas noticias como el colapso de Vergrande, como que Elon Musk ha vendido sus Bitcoins o como que viene la Cuarta Guerra Mundial o de repente cancelan los ETFs de Bitcoin en Spot. Todo este tipo de noticias, dejad de hacerles demasiado caso. Yo personalmente os lo recomiendo porque siempre suele ocurrir lo mismo, de repente cuando Bitcoin sube siempre debe haber una justificación de ese movimiento y no tiene por qué haberla. Bitcoin sube porque tendría que haber subido gracias a análisis técnico y porque los fundamentales en esos momentos no son malos, por lo tanto, ¿por qué tendría que estar bajando? Al igual que cuando Bitcoin baja no necesitamos encontrar el porqué de las cosas, siempre se intenta asociar a un movimiento algo, ¿por qué ha ocurrido? ¿por qué ha pasado esto? El mercado no funciona así, amigos, ni ahora de repente si Bitcoin vuelve a la zona de los 32,000 dólares no va a subir porque de repente se apruebe el ETF de Bitcoin. Bitcoin simplemente ha caído, ha manipulado a toda esa gente que se ha posicionado en long en 30,000 dólares, que era una zona la cual era muy peligrosa de posicionarse. Y en estos momentos estamos justo en el momento exacto para posicionarnos long o al menos cambiar esa mentalidad de bajistas a alcistas. No necesitamos un fundamental que nos ayude a llegar a cierto precio, esos fundamentales simplemente pueden ser un pequeño detonante que hagan que el precio suba mucho más rápido, pero si el mercado en ese momento tiene que subir, lo hará, independientemente de la noticia. Así que yo os recomiendo que no tengáis ni FOMO ni FUT y que tengáis una estrategia siempre clara que os permita operar sin necesidad de mirar todas las tonterías que hay en redes sociales, porque últimamente está todo lleno. Así que chicos, sin más dilación, ya tenéis dos escenarios muy posibles en Bitcoin. Necesitamos, por supuesto, esperar un día y medio para ver cuáles son esas posibilidades, pero yo veo muy buena operación en Bitcoin, un long sobre el nivel de los 25,000 dólares, que además de ello fue un doble soporte que utilizamos durante este último año y aparte de ello fueron dos resistencias que tuvimos durante el año pasado, que en estos momentos estamos viendo que es una zona muy importante ahora mismo. Así que durante estos próximos días se decidirá el movimiento y espero que tengáis un gran fin de semana. Nos vemos a la próxima.